Sí, ya sí. Ya sí, ya sí. Poneros ruidos en esta parte. Se os ve muy bien, ¿eh? Gracias. Espero que al final del curso estéis igual y más sonrientes. Igual y más sonrientes. Y pensad que lo fundamental es que se os vea bien esta cámara. A los que estáis allí que se os vea en esta cámara y a los que estáis aquí en esta. Así es que no os juzguéis delante de otros. ¡Vamos! 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 ¡Uf! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 Este trabajo se va a para el ganador. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Bien, lo que me haya acabado, en vez de ir más plana y detrás sentado donde sea, a otro lado, pero no estéis ahí haciendo cosas, mejor en otro lado. Y lo digo para que no distorsione. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!